¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram, o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com. En este tiempo de cuaresma, cuando muchos de nosotros estamos acostumbrados a practicar diferentes disciplinas espirituales, y eso está muy bien que lo hagamos, nosotros queremos aquí en Sentido Latino comenzar una serie de programas hablando sobre los hábitos y las disciplinas que nosotros podemos desarrollar para tener una vida productiva. Estaremos comentando acerca del libro titulado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Nuestra vida está llena de hábitos. De hecho, nuestro carácter se compone de nuestros hábitos. Cuando desarrollamos hábitos saludables, creamos oportunidades para generar éxito y efectividad en nuestra vida. Por eso, este es el momento de pensar en los hábitos que tenemos que no son beneficiosos para nuestra vida. Tenemos que pensar en ellos. cuáles son las cosas que nosotros debemos cambiar en esos hábitos, pero también pensar en cuáles hábitos que quizás estamos desarrollando si son buenos y debemos mejorarlos. Entonces, tenemos que entrar en este tiempo de cuaresma con esa actitud de mejorar nuestros hábitos y crear hábitos saludables. Claro que sí, definitivamente. Y bueno, Covey está definiendo el término hábito como esa intersección entre conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es, por decirlo, teórico. O sea, es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. La capacidad es el cómo vamos a hacerlo y el deseo es entonces la motivación, es lo que nos hace querer hacerlo. Entonces, para que nosotros podamos hacer que algo se nos convierta en un hábito, necesitamos tener esos tres elementos, el conocimiento, la capacidad y el deseo también. Bueno, Noemí, la terapeuta Jeline, ¿cómo se pronuncia Jeline? Ajá. Yo no sé si lo pronuncia, no importa. Dicen que algunos hábitos pueden promover el bienestar físico y mental, mientras que otros pueden tener un impacto no deseado en nuestra vida cotidiana. Por eso es que tenemos que tener muy claro este concepto. Sin embargo, con un poco de esfuerzo es posible cambiar los hábitos que ya no nos sirven por otros nuevos que sí nos sirvan. Por su parte, Stephanie Jaa, consejera de la salud mental, dice que crear un nuevo hábito puede ser una fuente de orgullo porque te das cuenta de que eres capaz de mejorar tu vida. Entonces, intencionalmente hay que estar pendiente de nuestros hábitos. Me encanta y me encanta que ella también señala que esos hábitos que nosotros vamos a ir creando ayudan a fortalecer nuestra autoestima. Por supuesto, o sea, tiene sentido porque nos va a dar una sensación de que tenemos logros. Entonces, cuando nosotros estructuramos nuestra vida con hábitos que son positivos, eso va a hacer que nuestros días sean como más previsibles y entonces vamos a reducir el estrés y la ansiedad que quizá nos puede generar el no saber. Entonces, tenemos algunos consejos acá que han sido recomendados por expertos para que nosotros establezcamos nuevos hábitos. ¿Cuáles son esos consejos? Bueno, lo primero que vamos a mencionar es que te propongas algo que sea realista. Cuando nosotros queremos incorporar en nuestra vida una rutina nueva, debemos estar convencidos que es algo que creemos poder alcanzar. Cuando es así, es más probable que la practiquemos regularmente y con el tiempo esto nos ayudará a que se convierta en un hábito. Por ejemplo, si quieres incorporar más ejercicio en tu vida, en vez de proponerte hacer una hora de ejercicio cada día de la semana, puedes proponerte hacer media hora de ejercicio tres veces por semana. Claro, algo como más realista, ¿no? Es que, bueno, y este es casualmente el segundo consejo. Hazlo conveniente, o sea, que estas rutinas sean convenientes, porque mientras más fáciles hacemos esa rutina, entonces mayores posibilidades vamos a tener de que los logremos convertir en hábito. Por ejemplo, si queremos beber más agua, o sea, tenemos esa meta de que convirtamos el beber agua durante el día un hábito, lo que podemos hacer es llevando una botellita de agua en la cartera o en la mochila, en el maletín al trabajo, o sea, empezar con una. Y así eso va desarrollando la rutina. Ok, lo otro que puedes hacer, practica tu nueva rutina a la misma hora todos los días. Ah, claro. Por lo general es más fácil realizar las nuevas rutinas cuando las hacemos siempre al mismo tiempo, ya que el entorno nos da señales que nos ayudan a recordarlo. Siguiendo con los ejemplos anteriores, si vas a caminar media hora tres veces por semana, quizás lo puedas hacer temprano en la mañana, antes de ir a trabajar o de llevar a los niños a la escuela. Claro. Tienes que ponerle un tiempo en esta hora, tienes que agendarlo, como decimos, ¿verdad? O si lo que quieres es acostumbrarte a tomar más agua, puedes llenar tu botella con agua en la noche antes de irte a dormir. O sea, vas creando el hábito, pero vas estableciendo tiempo. Me gusta eso. Y mira, el consejo número cuatro es celebra tus logros. Esto me encanta. Dice que los estudios demuestran que las personas que se sienten bien con el progreso que están teniendo en el desarrollo de unas nuevas rutinas, son personas que son más propensas a que continúen con esto. O sea, si tú ves que te está funcionando, eres más propenso a continuar haciéndolo. Entonces se aconseja que formemos como formas de celebrar nuestras pequeñas victorias para que nos mantengamos motivados. Por ejemplo, si hemos logrado algo, quizá pudiéramos publicarlo en nuestro muro de Facebook, de Instagram, cualquiera que sean nuestras redes sociales. O si no queremos hacerlo así tan público, de repente en la nevera ponemos una notita que nos anime. ¿Alguna forma de que celebremos nuestros logros y premiarnos por lo que hemos logrado? Si estás haciendo dieta, no vayas a premiarte tomándote un gran helado de chocolate. Exacto. Busca formas saludables de celebrar esos logros que has tenido. Y lo otro es apóyate en tus amigos. Cuando te unes a alguien que quiere incorporar un hábito en su vida, sea el mismo hábito que tú o uno diferente, podrán apoyarse y rendirse cuentas mutuamente, fortaleciéndose así ambos. O sea, cuando tienes como un compañero. Sí. Entonces ahí tú vas. Ey, lo lograste hoy. Claro. No, cómo va la cosa, tal y cual. Entonces eso te va a ayudar. Sí, me encanta. Y me encanta que es como tan pertinente en este tiempo de cuaresma, ¿no? Así es. Entonces los siete hábitos de la gente altamente efectiva que queremos ver a partir del próximo programa, vamos a comenzar a hablar sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Esos hábitos representan la internalización de principios correctos que cimientan la felicidad y el éxito duraderos. Ok, me gusta. Son principios, claro que sí. Pero yo creo que antes de que podamos comprender esos principios, tenemos que entender nuestros propios paradigmas y saber cómo cambiarlos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un paradigma. La palabra paradigma se emplea por lo general con un sentido de modelo, teoría, percepción o un marco de referencia, ¿no? Entonces, en el sentido más general, nuestro paradigma va a ser como la forma en que nosotros vemos y percibimos y la forma en que interpretamos el mundo. ¿Qué es todo eso, no? Entonces, el paradigma nuestro es como nuestro mapa. Entonces, el mapa nos explica más o menos como los aspectos de los territorios de nuestra vida. Eso es lo que un mapa hace y eso es más o menos como el paradigma de cada persona. Bueno, pero de la misma forma, un paradigma es una teoría, es una explicación o un modelo de alguna otra cosa. Supongamos que uno quiere llegar, Noemi, a un lugar específico del centro de Chicago, para lo cual tenemos en mano un mapa de la ciudad. Pero supongamos también que la imprenta que imprimió el mapa cometió un error y que el mapa que dice Chicago es en realidad el mapa de Detroit. No, eso es una pesadilla para mí, ni me digas eso. Bueno, podemos imaginar la frustración e inefectividad con las que tropezaremos al tratar de llegar a nuestro destino. Entonces, ¿qué hacemos, Noemi? ¿Qué hacemos? Ay, no, eso me estresa. Pero, ok, ¿qué hacemos? Hoy queremos conversar y estamos conversando con ustedes de cómo llevar una vida productiva y justamente pertinentemente ahora en tiempo de cuaresma cuando nos proponemos hacer cosas y hacer cosas por nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es modificar nuestra conducta, ¿no? O sea, de repente lo que nos está pasando es que estamos leyendo el mapa no de una forma muy atenta. Estamos manejando muy rápido, si vamos a usar el mismo ejemplo ese del mapa. Pero si usamos ese mismo mapa, nos vamos a perder porque el mapa está equivocado. Entonces, tenemos que tener mucha atención en modificar el mapa o, por decir, en modificar nuestra conducta en lo que estamos haciendo, ser intencionales para no cometer errores en cuanto a nuestra vida productiva. Otro consejo es trabajar en nuestra actitud. Debemos trabajar en nuestra conducta, pero también en nuestra actitud, porque cuando pensamos más positivamente en lo que tratamos de hacer, nos va mucho mejor, vamos a estar de mejor humor y todo eso. Y no vamos a llegar tampoco al lugar correcto si no nos importa llegar. ¿Me explico? O sea, si a mí no me importa lograr esto, tengo la actitud de que no me importa, no voy a llegar. La actitud positiva nos hace sentir más felices y nos hace llegar más rápido. Entonces, el problema fundamental no tiene que ver tanto en sí con la actitud o la conducta, sino con el hecho de que estamos usando un mapa equivocado de dónde queremos llegar. Está un poquito como confuso, ¿no? No, si nosotros tenemos el mapa correcto de Chicago, aquí el asunto está en los de la imprenta que hay que darles en la cabeza para sacarle la mala sangre. Imagínate. Si nosotros tenemos el mapa correcto de Chicago, entonces el esfuerzo que nosotros pongamos es importante. Claro. Y cuando encontremos obstáculos en el camino, entonces la actitud puede marcar una diferencia. Pero el requerimiento más importante es tener el mapa correcto. Eso es lo que te iba a decir. O sea, tú tienes que saber para dónde vas. Eso. Y tienes que tener las instrucciones correctas. Y ese mapa... De la misma forma... Perdón. Ajá. Solo para aclarar. Ese mapa de que ellos se están refiriendo aquí es el paradigma que hablamos ahorita y la forma en que nosotros interpretamos y vemos el mundo, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que tener correcto porque si no nos perdemos. Así mismo es. De la misma forma, todos nosotros tenemos muchos mapas en la cabeza que pueden clasificarse en dos categorías principales. Los mapas que nos dicen cómo son las cosas o, dicho de otra manera, las realidades y los mapas que nos dicen cómo deberían ser, dicho de otra manera, los valores, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, con esos mapas mentales vamos a interpretar todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Y, ¿sabes qué? Yo creo que por lo general sin ni siquiera tener conciencia de que esos son nuestros mapas o nuestros paradigmas, sino que eso es el modo en que nosotros vemos las cosas. Entonces, estos supuestos que nosotros tenemos dan origen a nuestras actitudes y a nuestra conducta porque el modo en que cada persona ve las cosas es la base de la forma en que vamos a actuar y vamos a pensar. O sea, esto es algo bien profundo. Las influencias que obran en nuestra vida, por ejemplo, nuestra familia, la escuela, la iglesia que vamos, el ambiente de nuestro trabajo, nuestros amigos, todo eso, la sociedad que nos rodea, eso va a contribuir a darle forma a nuestro marco de referencia, o sea, a ese paradigma, a esos mapas de los que estamos hablando. Eso es influenciado por otras cosas. Bueno, también yo creo que podemos mencionar, Noemí, que los paradigmas son inseparables del carácter. Ser es ver en la dimensión humana y lo que vemos está altamente interrelacionado con lo que somos. Sí. No podemos llegar muy lejos en la modificación de nuestro modo de ver sin cambiar simultáneamente nuestro ser y viceversa. Los paradigmas son, ¿cómo te digo yo? Son poderosos porque crean los cristales o los lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo y están basados en principios que forman parte de la condición, conciencia y moral humana. ¡Wow! Entonces, esos lentes deben estar claros. Claro que sí. Por ejemplo, eso es la rectitud, la equidad, la justicia, la integridad, la honestidad, la dignidad humana, el servicio, pero con excelencia, nuestro potencial crecimiento, etcétera. Todas esas cosas. Y bueno, los siete hábitos de las personas altamente efectivas que nosotros vamos a estar discutiendo en los siguientes programas no son un conjunto de partes que son independientes, sino que cuando ponemos esos hábitos juntos, entonces eso nos ayuda a desarrollar nuestra efectividad personal y no solamente personal, sino interpersonal también. Y me gusta mucho, papi, porque estos principios están basados en nuestro carácter, como tú decías, y nos van a brindar beneficios no solamente ahora, sino a largo plazo en llevar nuestra vida de forma productiva. Así es. Y así como se dice que el hábito no hace al monje, así nosotros tampoco somos nuestros hábitos. Sí, exacto. Tú no eres eso. Podemos reemplazar nuestras pautas de conductas antiguas por pautas y hábitos nuevos de efectividad, de felicidad y de relaciones saludables. Y qué mejor momento para comenzar que en este tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión. Sí, y qué es la cuaresma. Vamos a hablar un poquito de la cuaresma antes de irnos. La cuaresma son esos 40 días que son antes de la Pascua, sin contar los domingos, y la cuaresma va a comenzar el miércoles de ceniza y termina el sábado santo, o sea, como habíamos dicho justamente antes de la Pascua. Esos 40 días son los que nos van a recordar el tiempo que Jesús pasó en el desierto, y tú lo recordarás, y nuestros queridos oyentes, quizá cuando Jesús fue al desierto y fue tentado por el diablo y se preparó para comenzar su ministerio. Entonces, para nosotros hoy en día la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de meditación, es un tiempo de preparación para que recordemos ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros el Viernes Santo y para que recordemos también esa resurrección gloriosa que celebramos el domingo de Pascua. Así que por eso nos encanta y nos parece pertinente que conversemos acerca de una vida productiva y de buenos hábitos en este tiempo de cuaresma, en lo que meditamos en nosotros mismos, en lo que nos arrepentimos quizá de nuestros errores y nos preparamos para recordar ese hermoso sacrificio que hizo Jesús. Tú sabes cuáles son los hábitos que te pueden estar perjudicando. Cada uno de nosotros se conoce bien y sabe cuáles son los hábitos que le perjudican. Yo quiero que tú aproveches o que aprovechemos porque yo también este tiempo de reflexión para cambiar esos hábitos que nos están perjudicando y establecer los hábitos que nos benefician, pero los hábitos que te benefician a ti, los hábitos que le benefician a tu familia, los hábitos que le benefician a tu prójimo, a tu comunidad, a tu iglesia. Trabaja en eso, en este tiempo y aprovéchalo como debe ser. Jesús está contigo y te va a ayudar. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web sentidolatino.com tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que visítenos allí que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!